Una joven madre de familia de 28 años de edad fue asesinada con una apuñalada por parte de un sujeto que supuestamente la pretendía. El hecho de sangre se registró en el recinto Ciénaga Redonda, esto perteneciente al cantón Isidro Ayora en la provincia del Guayas. Veamos. La víctima junto a dos de sus hijos se encontraban en este parque. Eran las 23 horas del lunes cuando silencioso se acercó hasta ella un individuo portando un cuchillo entre sus manos. La sorprendió por la espalda lanzando una apuñalada a la altura de los pulmones sintiéndose herida. Buscó correr pero apenas logró caminar 10 metros hasta que cayó. Hicimos unos allanamientos, abrí los domicilios para ver si es que estábamos con la localización y captura del ciudadano lo cual no pudo ser. El hecho lamentable se produjo en el único parque con el cual cuentan en el recinto Ciénaga Redonda del cantón Isidro Ayora en la provincia del Guayas. La víctima se llamaba Margarita Colombia Quijije Chipre de 28 años. Sus familiares aseguran que ya se encontraba amenazada por un habitante del sector por negarse a mantener un romance con él. Lo rechazaba, este señor tomó represalia, incluso un hombre donde ella me contó que la había amenazado, le había dicho que si no era para él, no iba a ser de nadie. ¿Qué es lo que ella le contaba sobre este tipo? ¿Qué le decía este tipo a él? Era un hombre estaba, y siempre cuando íbamos poniendo la anuncia que éramos abogados, que queríamos contar cosas para ir llamando a la policía de la huelga, fue que nunca hacía nada. La mañana de este martes, sus familiares debieron retirar el cuerpo desde la morgue del cantón Taule. Lo trasladaron hasta su vivienda... ...el crimen. Margarita deja a cinco hijos menores de edad. Nosotros lo que pedimos es justicia, porque ella es una madre, deja a sus hijos botados y queda el padre con los hijos. Y no queda botado, porque quedamos nosotros como familia, pero no es igual. El autor del crimen, también habitante del recinto Ciénaga Redonda, ya contaba con una boleta por tentativa de asesinato en contra de un agente de la Policía Nacional. Hecho ocurrido hace dos años aproximadamente, en el mismo parque donde se registró el actual suceso. Arma blanca tipo machete, procede a darle en la cabeza a un miembro policial, el mismo que... ...emitido una boleta de captura contra este ciudadano. José Morales. Solo una puntualización. Mira tú que el hecho de la agresión al policía, cuando le da con un machetazo en la cabeza, de acuerdo a la versión del oficial, ocurrió hace un poco más de dos años. Correcto. Y tenía orden de captura, pero estaba libre desde hace dos años y pico, teniendo orden de captura, constituyéndose en una bomba de tiempo, en una amenaza, en un sujeto altamente peligroso, que finalmente ciega la vida de esta joven mujer de 28 años, cuyos cinco hijos hoy quedan en la orfandad. Una lamentable noticia, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Este hombre circulaba totalmente sin ningún tipo de situación ni control ni nada por las calles y obviamente tiene un problema, ¿no? Una situación patológica y ahora está esta situación lamentable que ocurrió en el cantón Isidro de Llora, la provincia de Uruguay.